Estamos en Oaxaca capital, vamos a vivir el día de muertos en esta bonita ciudad colonial y pues vamos a ver lo que podremos hacer, las actividades, vamos a conocer los altares y las fachadas en esta temporada de día de muertos, así que pues quédate hasta el final de este vídeo y acompáñame. Estamos en el Zócalo, en la Alameda de León, aquí pues de la bonita ciudad de Oaxaca. Estamos caminando, haciendo un recorrido, empezando de este punto aquí desde el corazón de Oaxaca, para dirigirnos todo lo que viene siendo el andador turístico y también ir al barrio de Jalatlac, uno de los barrios en donde el día de muertos se vive más profundo, más más de cerca, ya que las personas se adornan sus fachadas, ponen altares y se ve muy muy bonito. Estamos caminando por el andador turístico Macedonia Alcalá, aquí podemos ver varios lugares en donde puedes maquillarte, puedes optar por caracterizarte de Catrín y demás o de Catrina. Aquí vemos muchas personas que están pues maquillándose la cara, estamos en fachadas muy lindas, en los cuales las personas pues aprovechan para tomarse una foto, en estas bonitas fachadas, igual vemos a mucha gente disfrazada, caracterizada de Catrín, de Catrina, de la muerte y demás. El día de muertos en México es una tradición milenaria, se extiende a lo largo de todo el país y en cada lugar se vive de una manera diferente, pero eso sí, todos los lugares tienen un solo propósito, el cual es recordar durante uno o más días a los que ya no están con nosotros. Las celebraciones de estas fechas se llevan a cabo en algunos lugares desde el 31 de octubre, en el cual se esperan la llegada de los niños fallecidos sin ser bautizados, y el primero y dos de noviembre es cuando se lleva a cabo el día de muertos y el día de los fieles difuntos respectivamente. Estas últimas cuentan con nexos vinculados a la religión cristiana. Estamos caminando aquí en el andador turístico Macedonia Alcalá y a lo largo de todo este andador ya hay temática de día de muertos, aquí los colores naranja, los colores amarillos, el papel picado, las fachadas con pues estas calaveras, estos catrines y podemos ver a las personas que pues ya están con su maquillaje, ya están caracterizados de Catrín, de Catrina, con sus diademas, con flores en pazúchil y demás. Están aquí ya disfrutando de estas fiestas del día de muertos en la ciudad de Oaxaca. Aquí en el andador turístico de igual manera se colocaron unas catrinas grandes, unas catrinas monumentales, las personas esperan su turno para tomarse pues una foto al lado de esta catrina. Aquí en este andador turístico hay dos igual más, unos metros más adelante, hay otra catrina en la cual las personas se pueden tomar fotos. Aquí a mis espaldas está otra de las dos catrinas que hay aquí en el andador turístico, aquí igual las personas se toman fotos, disfrutan esta temporada de día de muertos para tenerla del recuerdo. Gente ahora mismo nos encontramos en el barrio de bonito barrio, así que pues vamos a ver cómo está el ambiente aquí. Estamos aquí ya recorriendo las calles de este bonito barrio de Jalatlaco y el barrio nos recibe con un bonito altar de muertos, un bonito homenaje, una ofrenda para todos los ciclistas, todas las personas que han perdido la vida, pues por esas partes de accidentes automovilísticos y demás. Aquí es también donde se hace una mención para que todos los que vienen en automóviles, todos los conductores, pues tengan cuidado y respeten a los ciclistas y a los peatones como tal. Seguimos aquí caminando por las bonitas calles del barrio de Jalatlaco y aquí podemos apreciar estos murales, estos murales alusivos al día de muertos, aquí a una calavera, a una catrina. Igual de ese lado tenemos más murales como tal, los cuales pues es un arte, un arte es lo que se plasma pues en estas fachadas. Y pues bueno, chequense, igual aquí tenemos el papel picado de representación pues alusivo al día de muertos, muy tradicional aquí en Oaxaca, muy tradicional en México. Lo que le mencioné del altar de muertos, esta ofrenda para los ciclistas que han perdido la vida, lamentablemente pues en accidentes de tránsito como tal. Igual pues vamos a seguir caminando y si podemos ver a toda la gente aquí tomándose fotos, aquí a las personas, pues igual aquí en los restaurantes, en los comedores como tal. Ya estamos aquí en el corazón del barrio de Jalatlaco, enfrente de mí está la bonita iglesia, aquí a mis espaldas están todas esas casas, esas fachadas, estas calles muy bonitas con papel picado y demás. Y aquí es donde podemos ver pues a toda la gente ya aquí caminando, disfrutando pues de este bonito barrio, muy 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 emblemático aquí en Oaxaca. Muy bonito para pasar estas fechas, para venir a disfrutar con la familia, dar paseos con todas las personas queridas. El día de muertos no tiene un origen en específico que se pueda sintetizar en un solo lugar en México, lo que sí es que el común acuerdo entre historiadores es que las tradiciones dedicadas a los difuntos datan de la época prehispánica. Más de 2000 años atrás, diversas culturas que van desde la Mexica hasta la Zapoteca rendían culto a la muerte, despidiendo de diferentes formas a los que partían al Mictlán, conocido como el inframundo azteca, dividido en nueve infiernos que las ánimas deben atravesar hasta alcanzar la paz. Lo que sí es que la conquista generó una interesante función cultural. En las ofrendas de día de muertos encontramos imagenología de la religión católica, mezclada con otros elementos como figuras de cráneos, copal, flores en pazúchil o comida tradicional mexicana que varía de acuerdo a la región donde se coloque el altar. Y bueno gente, aquí caminando por las calles de Jalatlaco ya escuchamos que va a haber una pequeña comparsa, un pequeño recorrido aquí con música para disfrutar la velada. Aquí ya está la primera llamada para ya posteriormente disfrutar igual aquí en este lugar tan emblemático, pues estas bonitas tradiciones del día de muertos. En estos momentos es una comparsa tradicional aquí de Oaxaca, son recorridos con música de banda, con gente bailando, disfrutando, con mucho mezcal y pues con mucho, mucho, mucho sabor y mucho ritmo. Aquí estamos en el barrio de Jalatlaco y pues los recorridos normalmente se hacen cuando son pues la época de día de muertos. Jalatlaco y pues el barrio de Jalatlaco y pues la época de día de mi de renta. Subimos aquí en la frente de la iglesia y prácticamente la banda está tocando aquí esas canciones carnavalescas, estos sones, estos jarabes y aquí toda la gente ya se contagió de este espíritu de Día de Muertos. Estamos aquí en Oaxaca y aquí en todo México, el Día de Muertos de Barranca de una manera muy especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!